Día jueves es el día del rayo verde. Respiramos en profundidad y visualizamos el color verde. De ahí en más va a comenzar la meditación. En el nombre de Dios, Diosa, Padre, Madre Celestial y del Universo, hoy invoco al Arcángel Rafael. Amado Arcángel Rafael, médico divino, acude a mí con tu preciada llama verde de sanación y ayúdame a alcanzar el bienestar físico, emocional y mental. Nos ponemos cómodos, respiramos profunda y lentamente tres veces, inhalando y exhalando por nariz. Profunda y lentamente. Soy Rafael y te ayudaré a mantener el equilibrio de las emociones y la salud del cuerpo. Cuando me llamas en nombre de Dios, te traeré una curación poderosa a tu mente, a tu cuerpo, a tu espíritu. Visualízame ahora y aprecia mi energía. Visualízame. Yo soy Rafael, quien ha venido a ayudarte. Siente mi presencia. Y visualiza mi energía, que es de color verde esmeralda. La cual puede energizar tu cuerpo, purificar tu mente, calmar tus emociones. Mi energía puede conectarte directamente con la energía curativa. O puede guiarte a crear cambios en tu vida, para que te alinees con la curación que buscas. Yo voy a elegir cómo ayudarte. Iniciamos la meditación con la presencia de Arcángel Miguel. Respirando la luz verde. Visualizando luz verde. Tranquilizando nuestra mente y relajando nuestro cuerpo. Inhalamos luz y la llevamos a todo nuestro cuerpo. Sentimos la presencia de Arcángel Rafael a nuestro lado. Visualizamos nuestro cuerpo como se colma de luz verde sanadora. Yo confío que la luz verde del Arcángel Rafael sanará mi cuerpo por completo. Respirando. Respirando irradio la luz a mis pies. Visualizo mis pies colmados de luz verde. Sanándolos. Visualizo la luz como sube por mis pantorrillas. Vivificando. Vivificando. Restaurando. Mis rodillas. Y va subiendo por mis muslos. Luz verde sanadora. La luz verde sanadora. La luz verde que fortalece mis piernas y mis pies. Permito que esa luz ingrese a través de mi piel. Visualizo como ingresa y circula por la sangre de mis piernas y de mis pies. Liberando. 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 Liberando de toda posible enfermedad. Purificando esa sangre. Llevando esa sangre. Sanadora. Limpia. Y purificada. A cada parte de mis piernas y de mis pies. Inhalo en profundidad la luz verde y la irradio a mi pelvis. Visualizo esa zona colmada de luz verde la cual va restableciendo todos mis órganos internos que se encuentran en la pelvis y en la parte baja del abdomen. Permito que Arcángel Rafael actúe y accione. Brindándome salud en esa zona. Permito que esa luz verde suba a todo el abdomen. Que se impregne. Atravesando la piel. Llegando a mis órganos. A todo el aparato digestivo. Urinario. Reproductivo. Yo soy la luz verde de sanación. Que se encuentra ahora en mi hígado. En mi estómago. En mi páncreas. En el vaso. En los intestinos. En la vejiga. En el duodeno. En los ovarios. En la uretra. En la próstata. En el útero. Intensifica con la respiración esa luz verde. Para que restaure absolutamente esos órganos. respira en profundidad. Y en esta respiración veo colmados de luz verde sanadora y curativa todos estos órganos. Impregnando. También la sangre. Limpiando y purificando por completo. En una respiración profunda. En una respiración profunda. Llevo la luz. A mi pecho. Visualizo como se impregna. Mi pecho de luz verde. Es una luz verde brillante. Sanadora. Purifica. Recupera. Y respirando. Esa luz va ingresando. A través de mi piel. Por los poros de mi piel. Ingresa. A los pulmones. A los bronquios. Al corazón. Visualizo también mi mama derecha. Y la izquierda. Rodeadas de luz verde sanadora. Limpiando. Y purificando. Cualquier problema que pueda haber en las mamas. Esta luz limpia. Purifica. Los pulmones. De toxinas. Los va fortaleciendo. Cada vez que visualizo más y más luz verde. En mis pulmones. Ellos se van recuperando. Se van vitalizando. Y así proyecto la luz verde. En mi hermoso corazón. En cada latido. La luz verde. Crece. Crece. Y crece. Sanándolo. Fortaleciéndolo. Vivificándolo. Vivificándolo. Restaurando. Y esa luz. Llega a mi torrente sanguíneo. Recorriendo. Recorriendo. Todo mi pecho. Mis costillas. Mis costados. Mis costados. Percibo y visualizo. La presencia de Arcángel Rafael. Irradiando. Irradiando. Con todo su poder. Con todo su poder. La luz. Salutífera. A todas esas zonas de mi cuerpo. Con mi intención. Llevo la luz. Hacia mi cuello. La visualizo. Y la siento. Luz verde. 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 Al inhalar. Esa luz. Se impregna. En mi cuello. En la zona. De la laringe. La faringe. En la zona de la garganta. En las amígdalas. En los laterales del cuello. En la parte posterior del cuello. Esa luz verde se intensifica. Atravesando la piel. Llegando hasta los órganos internos del cuello. Tiroides. Sanando y purificando. Sanando y purificando los ganglios. Luz verde intensa. En cada respiración. Intensifico la luz. Luz verde que sana. Sanando mi cuello. Sanando mi garganta. ganglios. Tiroides. Tiroides. Todas las vértebras cervicales. Fluyendo. A través de mi sangre. Haciendo que. La sanación. Sea más intensa. Revitalizando. Toda esa zona. Rejuveneciéndola. Se restaura. Y esa luz va bajando ahora por mis hombros. La visualizo. La siento. La visualizo. Como se irradia. En mis hombros. Bajando por mis brazos. Como si fuera líquida. Desciende. Hacia los codos. Hacia los antebrazos. Hacia los antebrazos. Visualizo. Y siento. La siento ahora. En mis muñecas. En mis manos. En mis manos. En cada uno de los dedos de mis manos. Siento. Visualizo. La luz verde. Luz verde. Desde los hombros. Hasta los dedos de mis manos. Respiro profundamente. Sintiendo la presencia de Arcángel Rafael. Que está irradiando. La luz verde de sanación. La cual. Ingresa. A través de mis poros. A todos mis órganos internos de los brazos. Tendones. Tendones. Músculos. Huesos. Articulaciones. Y va restaurando. Sanando. Y todo lo que no tenía movilidad o dolor. Se va desvaneciendo. Se va desvaneciendo. Es una luz. Purificadora. Que va limpiando. Limpia. Y sana. La visualizo en mis huesos. Inhalo profundamente. La luz de sanación. Que viene desde el cielo. Hacia mí. Esta luz poderosa. La cual. Con mi intención. La llevo ahora. A mis glúteos. Permito que esa luz se irradie. En mis glúteos. Liberando tensiones. Sanando. Sanando. Relajando. Relajando. Esos músculos. Tan importantes. Que se encuentran en los glúteos. Para luego. Darles. Fortaleza. En la relajación. Aliviamos. Nervio asiático. Y fortalecemos los músculos. Permitimos que la luz ingrese. A nuestro torrente sanguíneo. Desde ese lugar. Se va a irradiar. Hacia la parte baja de la columna. Hacia el coxis y el sacro. Sanando. Y fortaleciendo. Luz verde. Luz verde. Luz verde. Luz verde sanadora. Esta luz verde sana. Mis caderas. Sana. Mi columna. La zona lumbar. Respiro en profundidad. Y llevo la luz. A la zona lumbar. Permitiendo que esa luz se expanda. Hacia los lados. Visualizando como cada vértebra y disco. se va acomodando. Se va acomodando. Se fortalecen. Se restauran. Y esa luz. Sigue subiendo. Hasta la zona dorsal. Cada vértebra. Cada disco. Está impregnado. Está impregnado. De luz verde. Saludífera. La cual. Sana. Acomoda. Y fortalece. Cada vértebra. Y cada disco. Esa luz. Se expande. Hacia los lados. Llegando. A los homóplatos. Luz verde sanadora. La luz verde. Me sana. Está sanando. Toda mi espalda. Recorre. Recorre. Todo mi cuerpo. Internamente. Los músculos. De mi espalda. Son sanados. Restaurados. Fortalecidos. Respiro. Y visualizo. A Arcángel Rafael. a mi lado. Irradiando. Irradiando. La luz verde. En mi rostro. Y con la respiración. Llevo esa luz. Verde. A mi mandíbula. A mi boca. A mis labios. Sanando. 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 Al interior de mi boca. Paladar y dientes. Lengua. Sanando. Sanando. Luz verde. verde. Respiro. Y se expande. A través de mis pómulos. Mejillas. Se expande. A través de mis oídos. A través de mis oídos. A través de mis oídos. Luz verde. En mi��어. Luz verde sanadora. Luz verde sanadora. sana. Sanando. 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 Permito que esa luz ingrese a través de mis oídos. La visualizo, visualiza conmigo y por dentro va ingresando a todo mi rostro, por debajo de mi piel, por mi torrente sanguíneo y pasa por detrás de mis glóbulos oculares. Ahí se detiene, restaurando mis ojos, restaurando mis ojos, rejuveneciendo mi vista. Luz verde sanadora en mis ojos, impregna por completo mis ojos. Fortalece mis ojos, mejorando mi visión. Y desde allí, que está conectado, va hacia los senos paranasales, llegando a toda mi nariz. Sanando, luz verde en los senos paranasales, en mi nariz. Sanando, liberando, fortaleciendo mi nariz, fortaleciendo. Y desde los senos paranasales, sube hacia la frente. Ingresa a mi frente, la luz verde sanadora. Irradiándose ahora, hacia las sienes y de las sienes a toda mi cabeza. Ingresa, ingresa a mi cerebro. Respiro profundamente y permito que la luz verde sanadora ingrese a mi cerebro. Lo fortalece. Lo rejuvenece. Hace que la sangre de esa zona fluya. Que sea líquida. Y esa luz verde fluye con esa sangre. liberando, liberando cualquier obstrucción. Fortaleciendo todo el cerebro. Fortaleciendo desde allí todos los sistemas de nuestro cuerpo. Luz verde sanadora. Luz verde sanadora. Luz verde sanadora. Luz verde sanadora. Purificando, limpiando todo mi cuerpo. Desde mi cerebro envía señales de sanación a todo mi cuerpo. Mi sistema nervioso se fortalece. Mi sistema endocrino se vivifica. Mi sistema linfático se purifica. Me voy fortaleciendo, sanando y restaurando. Reavivando. Reavivando. Cada célula, cada átomo, cada molécula de mi cuerpo. Se revivifica. Yo soy luz verde sanadora. Yo soy luz verde sanadora. Yo soy luz verde sanadora. Puedo visualizar todo mi cuerpo brillando con mucha intensidad en el color verde esmeralda. Reavivándose. Reanimándose. 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 Tonificando. Sanando. Curando. Permito. Permito la curación. Permito que se tonifique. Permito que mi cuerpo rejuvenezca. Siento la presencia de Arcángel Rafael a mi lado. Y me quedo tranquila. Tranquilo. Permitiendo. Que toda mi salud se restablezca. Que todo mi cuerpo se revitalice y se energice. Descansa. Y este mensaje es para ti. Yo acepto ahora la verdad de que poseo un ser divino glorioso que en este momento está desarrollando y trayendo a mi vida y a mis sentidos. La realización de mi propia divinidad. Si tengo a Dios en mí. Si todo un ser es hecho de esencia de Dios mismo. Del cuerpo de Dios mismo. Mi padre y madre. Tengo en mi ser. Todas las cualidades. Y todos los atributos. De Dios mismo. Bendiciones. Descansa. Y siente. Y se. De Dios. Y se. Y. Y. Amén. 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 Amén.